Un buen profesor de química en la secundaria le dio la pista a Rosaura Romero Chacón para escoger esta disciplina como su carrera profesional. De hecho, tenía pensado tres. Estaba yéndome por música, psicología o química. Y entonces me quedé en el ciclo de biocidencias que me daba la oportunidad de irme por química y también por si acaso seleccionar alguna carrera de ingeniería o alguna otra de las de ciencias básicas. Realmente uno a esa edad pues no tiene tanta información, por lo menos en ese tiempo, de qué era lo que podía hacer después. Pero había tenido el ejemplo de un profesor de la universidad, don Francisco Arroyo, que por cierto fue director de la escuela de química y fue también miembro del consejo universitario después. Que don Francisco nos había dado clases de química en quinto año de colegio. Y pues yo veía que se desarrollaba dando clases, trabajaba en laboratorio y pues eso me llamó la atención. Yo dije, tal vez por ahí me vaya a gustar esto. Voy a empezar señalando que Rosaura es una persona sumamente inteligente. Pero además creo que ella tiene otras cualidades, por ejemplo, el amor a la ciencia y también el amor al arte. Ella es una artista. Entonces yo descubrí en ella una, digamos, una facilidad especial para encaminarla en ese camino de la ciencia que ella como que ya lo traía. Cuando yo terminé el bachillerato y la licenciatura en química, voy a decidirme qué voy a hacer. Sigo en la universidad, estaba trabajando ya en la universidad, o voy a trabajar afuera. O sea, ir a una industria, etc. En ese momento no me agradó mucho lo que veía en la industria. Entonces dije, no, voy a seguir estudiando. Me gusta trabajar en el laboratorio, investigar, pues me voy a ir por ahí. Al final las cosas salieron de tal forma que fui a Inglaterra, ¿verdad? Y el área de investigación específica era, o fue más bien decidida desde antes que me fuera, en función de las necesidades que había y también de un área que a mí me gustaba, que era relacionada con plantas, cómo es que las plantas producen los compuestos que producen y que hacen, que veamos todo lo que vemos naturalmente, ¿verdad? Su interés por entender cómo se metabolizan los distintos compuestos en las plantas lo ha desarrollado a través de numerosos proyectos de investigación por más de 18 años. Entre los cuales se destaca el relacionado con el estudio de plantas medicinales, por su impacto con las organizaciones de productoras. Entonces, digamos, estas relaciones con grupos de personas que se encargan a cultivar plantas que tienen un uso más allá de la alimentación, por ejemplo, un uso medicinal, pues está estrechamente relacionado en ese caso. Por ejemplo, las plantas medicinales tienen compuestos que son útiles para el ser humano desde el punto de vista de que le pueden sanar o mitigar algunas dolencias. Entonces, claro, eso que se produce a raíz de compuestos químicos sea un compuesto o una mezcla de varios que juntos hacen que uno se sienta mejor. Entonces, es un químico ahí, puede medir cuánto hay, cómo se produce mayor cantidad, qué es lo que deberían hacer esas personas, por ejemplo, el grupo de mujeres de gema, para obtener una mejor cantidad de producto químico en esas plantas que tienen. Que van a ser, entonces, material, que va a ser una planta de mejor calidad para que ellas puedan vender los mejores precios, ¿verdad? Entonces, hay una relación grande. Fue directora del posgrado regional de química por nueve años, lo que amplió su visión sobre el quehacer universitario. Eso lo hace a uno conocer la universidad desde puntos de vista diferentes, desde diferentes aristas. Entonces, por ejemplo, a nivel de posgrado, recuerdo que uno ayudaba a que se realizaran las investigaciones, trayendo también especialistas para que ayudaran a que los estudiantes tuvieran otra visión de cómo se están haciendo las cosas en otros lados, en otras ocasiones ayudando un poco en la consecución de fondos. Con el inicio del siglo, sus intereses de investigación se han concentrado en la búsqueda y estudio de plantas hiperacumuladoras de metales pesados, pues su esperanza es contribuir al saneamiento ambiental mediante la bioremediación de suelos. Una de las cosas realmente que uno está haciendo como científico es que uno está copiando lo que hace la naturaleza. De hecho, en el caso de la investigación que estamos haciendo en biorremediación, se seleccionó usar la técnica de cultivo in vitro por muchas razones, porque a partir de una planta uno puede producir muchas otras. Muchas de las plantas que nosotros utilizamos no son plantas que estén en un bosque, sino son plantas que se dice que son maladierbas. Al final tienen una razón de ser, de existir, y resulta que esas plantas tienen muchas cualidades, y entonces las plantas las expone a los metales. Nosotros hemos expuesto las plantas a cromo, níquel, cadmio, cobre, todos esos los han absorbido en muy buena cantidad. De hecho, tienen alguna predilección a veces por algunos. Son capaces de acumularlos hasta, podría decirse, 100 veces o 200 veces más que lo normal. Después hemos hecho pruebas entonces con tierra contaminada, también en condiciones in vitro, con aguas contaminadas, y también con lodos de plantas de tratamiento, que están contaminados. Y las plantas se han absorbido y han podido limpiar el contaminante, lo han podido quitar de ese medio de la tierra, del agua, del lodo. La doctora Rosadora siempre se ha caracterizado por ser una persona muy, primero que todo, una profesora que se ha preocupado mucho por los estudiantes en sí, y eso en cuanto al trabajo docente. En cuanto al trabajo de investigación, la mayoría de las veces ella siempre ha tratado de buscar que los proyectos de investigación de ella, más allá de un trasfondo científico, siempre tengan un impacto social. Como directora del CIPRONA, su aspiración es lograr que este albergue experiencias de emprendimientos e innovaciones derivados de la investigación con productos naturales.